Señoras y señores, Héctor, tú sabes que se está rumorando muchísimo por ahí, como yo dije aquí ayer, de que aparente y alegadamente ha habido como un traqueteo o una equivocación en Miss Universe, donde nuestra Mayra Matos se está alegando de que leyeron al revés las tarjetas. Yo dije aquí ayer, yo dije aquí ayer que eso no podía, que eso no podía, no podía ser, y eso yo todavía lo sigo creyendo. Señores, vamos a ver el momento ayer, porque esto le apareció, apareció otra cosa más que la gente está comentando, pero señores. Sí, es que cuando el río suena es que trae agua. Bueno, a veces. A veces, a veces. A veces trae un muerto. Exactamente. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a ver un momentito lo que yo presenté aquí ayer, cuando este muchacho, Billy Bush este, pues estaba animando y pues la gente cree que le estaban diciendo algo, pero en el coso ese que se ponen en el oído, ¿cómo se llama esa cosa? Bueno, dicen el teleprompter, pero eso es el aparatito para oír eso. El apuntador. Es un audífono para oír. Un audífono, exactamente, un audífono de eso. Para oír. Vamos a ver eso un momentito, porque esto le surgió otra cosa más y yo busqué video. Vamos a ver esto primeramente. Vamos a ver, para enterarme, para enterarme, ponlo ahí. La cuarta finalista. La cuarta finalista, el título de Miss Universo es Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces, ahora a la izquierda de su pantalla, como yo dije ayer, el muchacho se está tocando, le están diciendo algo, pero eso es, no sé si, digo, páralo ahí, páralo ahí. No sé si es que el muchacho no está oyendo o algo, pero la gente rápido dijo, ah, que le estaban diciendo, mira, esa no es, esa no es. Ah, ah, ah. Señores, vuelvo y repito, le entregan a este muchacho, en este caso al animador, le entregan completito, cuarta finalista fulana de tal, o sea, Puerto Rico en este caso, a Billy Bush. Eso va en orden. Y a Claudia Jordan, exactamente, eso en orden, pero esto no ponen, este, ¿cómo se llama? Uno, dos, tres, no, no. Cuarta finalista fulana de tal, o sea, a Puerto Rico en este caso, a Billy Bush. Correcto. Pero esto le ha surgido otro ángulo. A ver, ¿cuál es el ángulo ese? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la gente esto le está alegando, la gente está alegando. Si ya le dieron la tarjeta a él, si ya le dieron la tarjeta, este, ¿para qué tienen que darle entonces otra tarjeta? Porque ya se acabó el concurso, ya la muchacha salió. Yo entiendo que sí. Ya la muchacha salió. Yo creo que ya, con una tarjeta, ahí está todo, ya y se acabó, final, bye bye. Eso es así. Señoras y señores, oigan bien y miren bien. Después que ya estaba coronada, Estefanía Fernández, Miss Universe de Venezuela, observen bien qué sucede con un miembro del jurado y Billy Bush, que es el animador. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Miren eso. Mira, a ver, ella, ella está ahí. Dale para atrás, 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 vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Ahí está, ahí está, ahí está Carlitos Ponce. Estoy buscando la parte donde Carlitos Ponce, aparentemente alegadamente, dijo que era un poquito boricua. Cuando esta muchacha le preguntó, ay, tú eres boricua. Él dijo, bueno, un poquito. ¿Ah, sí? Sí, señores. Después voy a, a lo mejor lo traigo para mañana. Yo lo sé, porque cuando él está aquí dice que es boricua completa. Pero imagínate exactamente. Señores, vamos a ver ese momento donde, donde esto, fíjate bien a la izquierda de la pantalla, cuando está la muchacha desfilando, alguien del jurado se levanta y le da otra papeleta igual que esa a Billy Bush. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vamos a ver eso en donde, arriba. Miren, ahí está. Déjalo, 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 está, después de eso, mira, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, dale para atrás, dale para atrás, páralo ahí, páralo ahí, poquito para atrás, poquito para atrás, poquito para atrás, ahí está. Si fíjense en el lado izquierdo de la pantalla. Exacto, señores, el lado, lado izquierdo de la pantalla, dale, 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 dale de esto, dale, dale. Ahí viene, ahí viene. Mire, mire ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, miren a la izquierda, si el director me puede poner un circulito, hay un señor, va, que está negro contra negro, el señor que está ahí, o una flechita, algo ahí, está el señor del jurado, mírelo ahí, este, y entonces se está, se está levantando, dale, dale, dale ahora slow motion, síguelo, y ahí está, ahí le da una tarjeta a Billy Bush, la coge, que qué es eso, no sé si es que esos son, señores, ya, este es el final, final, final. Sí, ya se acabó eso. Ahí, bueno, eso sí, me está un poquito más, 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 más sospechoso. Sí. Pero esto, nosotros le escribimos, nosotros le escribimos allá a Miss Universe, a la señora Paula Sugar, para, y le escribimos todo, le dijimos, mire, le explicamos todo lo que hay, estamos esperando contestación, que ellos nos envíen una comunicación oficial. Claro, claro que sí. Ella es la presidenta del concurso Miss Universe International, ahora, esto, la ahora, eso, pues todo, uno no sabe verdaderamente lo que está sucediendo, etcétera, etcétera.